Bueno, hay que agradecerle a Santiago la invitación, a Lucas, su presencia asidua por el departamento, como él dice, para llevar adelante la política de vivienda. Yo creo que la Dirección Provincial de Vivienda, la Secretaría de Hábitat, el Gobierno de la provincia tiene marcado un camino en esto, como bien se dijo, y que creo que tenemos que marcar las diferencias, porque fundamentalmente estos planes están basados en la actualización a través de los índices de aumento salarial, es decir, que nadie va a tener en el futuro una cuota que vaya superando el incremento del salario, que es el gran problema que tienen los otros créditos, como los créditos nacionales, que están ajustados por UBA, que muchas veces tienen que ver con las relaciones cambiarias y sabemos que en nuestro país, lamentablemente, la inestabilidad lleva a que el aumento de la cuota no tenga nada a veces que ver con el salario y en determinado momento se puede convertir eso en una cuestión impagable. Bueno, esto no va a suceder acá, acá la provincia de Santa Fe definió un sistema que por un lado trata y debe preservar el capital, el recurso, para que los fondos puedan volver a integrarse al sistema y que otras personas puedan seguir teniendo la posibilidad de tener vivienda, pero a su vez con una actualización, sin intereses, pero con una actualización que esté relacionada a los ingresos que tienen en general los trabajadores. Y eso es lo que estamos haciendo, Lucas omitió decirlo, pero estas son viviendas que están cerca de los 800 y pico de mil pesos cada una, pero son hasta 240 cuotas, depende del nivel de ingreso de la familia, o sea que tiene una cuota que aproximadamente son 3.500 pesos, 3.600, si no podemos a mirar, difícilmente encuentren por ese dinero un alquiler de una vivienda, no hay posibilidad de alquilar en ese dinero, por lo menos en lo que conocemos en nuestra zona, así que es un plan que es accesible, a su vez se actualiza un año con los índices de aumento de salario, de tal manera que el sistema no se descapitalice. Me parece que es importante decirlo para incentivar a la gente que tiene lote propio, que ha hecho el esfuerzo de comprarse un lote, que es posible, bueno, en este trabajo conjunto, y por eso es muy importante la participación de las comunas, porque la dirección provincial no puede estar en los 366 localidades que tiene la provincia de Santa Fe. Por eso apreciamos, sobremanera, a los presidentes comunales que toman el desafío, que se animan a acompañar a sus ciudadanos, a los adjudicatarios, y de esta manera en ese trabajo conjunto tenemos un trabajo eficiente, porque con, no digo poco dinero, pero les aseguro que otras inversiones, por otro sistema, la inversión es mucho más alta, mucho más caro, esto es un sistema de esfuerzos compartido que es muy exitoso, así que nos sentimos muy contentos, la dirección ha modificado incluso la manera en que se entregó, hoy es mucho más ágil, ustedes lo saben, y eso me parece que es muy positivo. Así que, bueno, felicitar a las familias que han sido adjudicatarias en este momento, desearles que prontamente se pueda construir y tengan su hogar, que, bueno, como todos sabemos, a base de fuerza y fuente de trabajo, es la fuente del afianzamiento, de la constitución de la familia, y de arraigar fundamentalmente nuestros pueblos del interior. El gobernador Litchi ha sido claro en toda su campaña de promover el desarrollo de los pueblos del interior, y lo estamos haciendo con las obras públicas, con las viviendas, con las escuelas, con todo lo que tiene que ver en generar con el apoyo a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas, con todo lo que tiene que ver en generar una nueva impronta. Bueno, vengo por la ruta 6, la nueva ruta 6, porque los que la transitamos y la sufrimos por muchos años, ahora tenemos una ruta realmente en condiciones como realmente se merecen los pueblos del interior.